Este premio para mí es un motivo de alegría porque está otorgado por una sociedad científica que lleva más de 18 años impulsando la investigación y el tratamiento de las dolencias respiratorias al más alto nivel. Y señoras y señores, otra prueba del compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la salud de los madrileños la tenemos en la profunda ampliación y modernización que hemos acometido de nuestro sistema sanitario. En sólo nueve años, los que yo llevo al frente de la Comunidad de Madrid, hemos abierto 11 hospitales nuevos, todos con servicio de neumología. Me consta que en todos nuestros hospitales los pacientes reciben la mejor atención. Por eso, en esta hora decisiva que atravesamos, que atraviesa España y que desde luego atraviesa también Madrid, yo quiero agradecerles de corazón a título personal, pero como presidenta en nombre de todos los madrileños, su vocación de servicio, su dedicación y el grado extraordinario de excelencia de su trabajo. Creo que España tiene en sus médicos un auténtico tesoro. Y por supuesto, reiterar mis felicitaciones a los premiados y mi gratitud a todos los profesionales sanitarios, no sólo por estar aquí, que también, sino por la labor que realizan día a día. Muchísimas gracias.